Vengo de Tierra Adentro, Vereda La Palma, soy productora de cacao, soy cacao cultora. Mi experiencia con esta estrategia ha sido muy productiva, ya que gracias a ella nos enseñan el valor del cuidado de la mujer rural. Además de esto, nos ayuda a recalcar nuestros valores como mujeres. El cuidado que nosotros ofrecemos para el hogar y para nuestra familia también nos ayuda y nos ha enseñado a aprender o a cerrar un poco más esa brecha sobre equidad y género. Ver ese valor que tenemos las mujeres, ver cómo se ha reconocido dentro de la sociedad el valor de la mujer. Ver que la mujer es un ser indispensable para nuestra sociedad y familia. Bueno, ¿cómo se podía solventar? Brindándonos herramientas como capacitación. Capacitación donde nos permitan elaborar ese grano de cacao y transformarlo para que nos dé mayor producción. ¿Para qué? Para que tengamos, digamos que ese recurso económico para comprar más equipos y herramientas que pueda reducir los horarios laborales. Y de esta forma, pues nos quedaría un poco más de espacio para compartir con nuestra familia.